Esta escuela que hoy tenemos está atrasada con respecto a los cambios culturales de la época. Y entonces una de las cosas que están pasando hoy, de a poco, tímidamente, nosotros en la Argentina más atrasados que otros países, es que empieza a haber conciencia que hay que estudiar de otro modo para tener mejores resultados. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. Fundación DPT. Potenciamos el talento.